Mucho que debemos darle nosotros quienes somos nacidos, criados y quienes han venido a tener alguna oportunidad acá de desarrollo, de vida en Casanare. Senadora, justamente como su merced que ha trabajado en el departamento de Casanare, ¿cuáles son esos hechos importantes que resaltan nuestro departamento? Bueno, Casanare es cuna de la libertad. De Casanare salieron los centauros libertarios. Esos centauros libertarios no solamente fueron hombres, también fueron mujeres. Y las mujeres fueron las que estaban en su momento impulsándolos, acompañándolos para que ellos salieran, pero también fueron ellas las que les dieron ese respaldo en su vestimenta, en su comida, en su ánimo. Pero, digámoslo así, las mujeres son las que les dieron ese permiso para que se fueran a dejar sus casas, sus fincas, sus atos, para luchar por una libertad de un país, primero que todo. Otro hecho que hay que reconocer definitivamente en el departamento, es que el departamento le ha dado por su riqueza natural una riqueza importantísima al país, cuando por allá en los años 90 salen los pozos petroleros de Cusiana y de Cupiagua y generan toda una dinámica económica importante al país. Yo creo que otro de los hechos importantes es que Casanare hoy le aporta la seguridad alimentaria, siendo el primer productor de arroz con cerca de 180 mil hectáreas que se siembran y 180 mil toneladas que se sacan en las dos cosechas. También Casanare es importante porque tiene un, no solamente también en el sector productivo el arroz, sino ser el tercero hoy, bueno, el cuarto dato ganadero, pero también el departamento hay que reconocerle Casanare y es que hoy se apresta como un espacio, como un espacio geográfico importante de turismo y desarrollo, digamos, de estas nuevas economías sin chimeneas, economías de las cuales se ha registrado en el país, como el año pasado en el 2023, que tuvo cerca de un 8% del crecimiento de los turistas internacionales que vinieron al país y entre esos sitios están espacios como el Casanare que buscan ese turismo rural. Y por último, lo más importante del Casanare es la gente, nosotros, ustedes, todos, los jóvenes, los niños, los profesores, los comerciantes, los agricultores, los empleados, los desempleados, también los dirigentes, quienes tenemos la tarea de dar un buen ejemplo y uno de esos ejemplos son aprestarnos a estos espacios institucionales y estos espacios de conmemoración. Senadora, precisamente, ¿qué proyectos se vienen desarrollando desde el Senado para posicionar a Casanare a nivel nacional? Bueno, varios. Le quiero contar que ayer tuvimos un control político al señor ministro Germán Umaña, el ministro de Industria, Comercio y Turismo, y le poníamos, pues, de presente cómo existe en el año 2020 una ley que pretende impulsar la creación turística y cultural de Orocué a partir de la ruta de la cuna de la vorágine. Esa es una, digamos, apuesta que hemos presentado y lo hemos planteado para que el ministro justo también, a propósito, venga mañana, pasado mañana, a Orocué con ocasión al crecimiento que tiene que tener y a las posibilidades de tener el museo, de tener la ruta literaria, de hacerlo potente. Recordemos que el escritor José Estacio Rivera no es casanareño, es huilense, pero aquí habitó, aquí se inspiró y aquí le tenemos el reconocimiento a la creación de esa importante obra que cuenta ya con 100 años. Asimismo, es la tarea de insistir en las gestiones de la conectividad con las vías, no solamente la que tiene que ver con la doble calzada, que me parece que fue una apuesta importante en su momento del presidente Santos, sino también de la importancia de tener una vía que asegure la conectividad con Boyacá, que es la denominada cuciana, y por supuesto también la de Bicentenario. Son muchas acciones, la hay que hacer permanentemente, ese es un trabajo que debe ser imparable y lo debemos hacer en conjunto, ¿quiénes? El señor gobernador, los señores alcaldes, los demás dirigentes y por supuesto quienes nos acompañan también como congresistas hoy de la República de Colombia. Definitivamente roles muy importantes que hacen que Casanare se resalte a nivel nacional, pero hoy 15 de mayo también es el día del maestro, dejémosle un mensaje a todos los maestros que van formando a todos los posibles, a la sociedad en general. Y por otro lado, senadora, de resaltar que definitivamente, como lo que vemos ahorita, muchas mujeres en la fuerza pública. Mucha pero nunca es suficiente. Donde haya más mujeres en los espacios sociales, en las instituciones, en las entidades, en la fuerza pública, va a mejorar. Porque las mujeres tenemos una connotación más de visión y una visión más de derechos humanos, también más de organización que permite nuevas y mejores gerencias. Por supuesto que a los maestros y las maestras, hoy 15 de mayo, primero que todo, de manera muy espontánea, mi gratitud, mi infinita gratitud por esa labor que hacen permanente, decidido, con amor, con las uñas, pero sobre todo con una convicción de que son personas que tienen la posibilidad de ayudar a transformar vidas, ayudan a transformar la sociedad. Yo no tengo sino reconocimiento y gratitud a mis maestros de biología, de sociales, de geografía, hasta de matemáticas, a las cuales no me iba tan bien y no me gustaba, la verdad, prefería mucho más todo lo que era lo humano, lo social. Entonces, bien, en efecto, ese reconocimiento a los profesores de los colegios, de las escuelas privadas, pero también de las públicas que hacen patria. Ellos que están por allá, en las veredas más retiradas, percebemos un poco de Corozal, de Nunchía, de Paz de Ariporos y de las Guamas, no sé, de lugares de Varsovia, tan lejos de Villanueva, a esos profesores nuevamente la gratitud, el reconocimiento, el ánimo y el compromiso desde el Congreso de la República para que siempre se puedan mejorar las condiciones de la educación. Este gobierno, el gobierno de Gustavo Petro, es el primero que dobla el presupuesto en la educación, tanto para la educación media como para la universitaria. Yo pienso que, definitivamente, saber que estas apuestas de la educación como principal pilar en el país, hoy en este gobierno, son importantes. Eso tiene que verse reflejado en la motivación, en el compromiso y en la calidad de los maestros. Senadora, precisamente, volviendo un poquito al tema de las vías, algo fundamental es la doble calzada. Estuvo usted haciendo presencia hace aproximadamente un mes, pues, con este tema, ya que se han visto varias complicaciones. ¿Se ve alguna clase de avance desde, pues, el Senado? Sí, la doble calzada, a propósito, también tuvo ya la semana pasada una audiencia pública en la que la lideró el representante Vladimir Camacho, Vladimir... Hola, ya me acordé de un paisano huazuleño, Vladimir Camacho. El repre Vladimir, pues, está también, digamos, llevando la tarea que yo logré empezar, cuando apenas nos posicionamos hace un mes, es insistir en que efectivamente se termine muy bien la obra, la obra tenga condiciones de seguridad y que el inicio de los peajes, que ya está a puertas de iniciar, pues, que sea también con la satisfacción de toda la comunidad quien encuentra que quedó una obra muy bien hecha, que nos da cercanía, que nos da posicionamiento al país en general. La comunidad se pregunta mucho, ¿quién va a responder por eso que aún no sea, de pronto, pues, dado? No, la misma Agencia Nacional de Infraestructura. Yo estuve hablando con el señor presidente, el doctor Francisco, y él tiene claro los compromisos que se adquirieron, esos compromisos se cumplen. ¿El sombrero y el sombrero? El sombrero tengo como cuatro o cinco, pero me gusta también más que se me vea mi hermoso copete, porque ahí irradio las canas y las canas significa que soy una mujer ya seria, madura, y que no me oculto de nada, no me apachurro con nada, por el contrario, me hacen sentir muy feliz. El sombrero me las taparía. Gracias, señora. Gracias.